¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a mi canal y a un nuevo capítulo del Christmas Hack en el que hoy voy a hablaros del reto que cumplí el mes pasado, en noviembre, del nanorraimo. Tenéis un par de vídeos del nanorraimo, os los dejaré aquí en las tarjetas. Básicamente, el nanorraimo consistía en escribir una novela de 50.000 palabras durante todo el mes de noviembre y dije, este año lo hago, el año pasado ya quería hacerlo, pero como estaba muy liada con la unión del Christmas Hack dije, bueno, vamos a dejarlo para el año que viene y Cris, no vayas a suicidarte ahora. Así que este año me puse las pilas y me puse a hacerlo y ha sido una pasada, me lo he pasado súper bien. Entonces en el vídeo de hoy os voy a explicar qué tal me ha ido, qué problemas me he encontrado, tips y tal, por si el año que viene os queréis apuntar a hacerlo, pues os daré mi experiencia, lo que he aprendido y lo que me ha funcionado. Así que vamos a empezar. Primero de todo decir que aún me quedan como 3-4 capítulos para acabar la novela. Ya llevo más de 55.000 palabras, o sea que el reto de nanorraimo me impulsó a empezar, lo único que me quedé corta con 50.000 palabras, la verdad. Cuando hice todo el desglose de la historia dije, me van a faltar palabras. Acabé el reto, pero he seguido escribiendo y estoy escribiendo hasta acabarla. Entonces una vez la acabe, mi intención es buscar a alguien que me la corrija, que dásela a leer a gente, a amigas y tal, para que a meten su opinión, se encuentran fallos, porque suele pasar que porque mucho que tú te lo leas 80 veces, hay cosas que como tú es tu historia, lo entiendes. Pero gente que es de fuera y quizás tú has explicado una cosa más y dicen, vale, a ver, esto me lo explicas porque no está bien. Entonces ese feedback está genial. Y una vez la tengo corregida, la voy a editar y quiero hacer ebooks. Cuando se pueda leer, ya os lo diré, no tengo ni idea de cuándo, porque ya os digo, estoy en proceso de acabarla, pero tengo muchas, muchas ganas de poder enseñárosla, porque la verdad es que es una historia que no pensaba para nada escribir sobre esto. O sea, mi idea era otra completamente distinta. Y al final me ha acabado saliendo una cosa, pues, muy random, porque en verdad me gusta mucho, así que he metido ahí cosas que me gustan muy mezcladas. Ya veréis que es muy random la historia, pero bueno, no os desvelo mucho, porque ya la tendréis en su momento. No sé si os lo había contado nunca, pero escribir es una cosa que me apasiona y que hago desde hace mucho y además desde que era muy chiquitita. Tanto canciones como cuentos, como historias, tengo un montón de hojas escritas. Pero lo que me pasa siempre es que como mejor me expreso es escribiendo y es una cosa que me gusta mucho, que es muy terapéutico para mí y también es una cosa que sirve para desahogarme y demás. Y la verdad es que en este coco pasan muchas cosas y pasan muchas ideas y es como que necesito plasmarlas de alguna manera, así que siempre he escrito. Como trabajo de final de bachillerato me planteé un reto que fue puedo escribir una novela y escribir una novela de trabajo de final... Bueno, en catalán es trabajar de recerca, trabajo de recerca, no sé cómo se dice en cartellano. Esta novela de ahora, que aún no tiene título, es una cosa de las cosas que me queda pendientes. De momento se llama Gracie Mad, que son dos de los nomes más importantes de la novela, pero no es el título definitivo ni de coña porque no me gusta, pero es el nombre que le puse al archivo cuando empecé a escribir, así que se le ha quedado. Y la verdad es que eso, lo que os decía, que me he vuelto a veciar mucho a escribir y creo que ahora ya no voy a poder, porque es que os juro que había días que decía, a la porra todo el resto, me voy a sentar a escribir, y me tiraba ocho horas escribiendo non-stop, en plan ahí viciadísima. Días que a lo mejor escribía muchísimo y había otros días que me he encontrado con el de esto de que ahora no, no me apetece para nada, hoy no me sale nada. Días de estos de bloqueo, no me he encontrado ninguno, porque lo que he hecho ha sido, bueno, ahora os lo comentaré en los tips, pero más que bloqueo, ha sido días que no me apetecía escribir. Entonces pues dije, bueno, pues nada, como siempre me ha pasado esto, los primeros días de estar super viciada y cumplir con creces el objetivo diario de palabras, pues iba como con una semana de antelación, os lo conté en el wiki, así que he ido bastante tranquila en ese sentido y ya veis que al final he cumplido el objetivo hasta antes del plazo. Estoy muy contenta con el reto, con cómo ha salido y si os gusta escribir, os lo recomiendo muchísimo, apuntaros porque es una pasada. Vale, ahora pasemos al making of, pues voy a hablar un poco de cómo me he organizado, cómo lo he hecho, tips y demás. He usado un programa que se llama Stories, que es un programa especial para escribir novelas, manuscritos y guiones. Tenían una versión de prueba para el NaNoWriMo, así que me lo descargué gratuitamente y he usado ese programa. Lo único que he encontrado es que se me colgaba cada dos por tres y yo creo que es porque es la demo, en plan, que no iba demasiado bien, pero bueno, me estoy planteando comprármelo porque es un programa que realmente me ha sido muy útil. Tienes un espacio para crear fichas de personajes, para crear plots, para crear localizaciones, zona de notas, luego tienes el manuscrito, puedes organizarlo en capítulos, está súper bien. Es un programa que la verdad me ha sorprendido mucho. Así que quizás si sigo así de viciada escribiendo, pues me lo compré porque la demo se acaba el 15 de diciembre. Así que veremos. Y lo otro que he usado también para organizarme ha sido el bullet journal, porque escribir a manos es una de las cosas que también me ha ayudado mucho. En plan, siempre llevaba la libreta encima y si tenía ideas, lo que fuera, pero se me lo iba apuntando, cosas que se me ocurrían siempre, siempre, apuntarlo, para que luego no se me olvide nada y que luego todas esas ideas, pues me han acabado sirviendo, la verdad. Decidme abajo en los comentarios si queréis ver un vídeo del bullet journal especial del NaNoWriMo para enseñaros cómo me ha quedado y os lo haré, que hace mucho que no hago ninguno del bullet journal. Así que decidmelo en los comentarios y luego, tips, tips. A la hora de empezar a escribir, primero lo que hice fue plantearme, ¿vale? ¿De qué va a ir esto? ¿De qué quiero escribir? Yo tenía una semillita, una idea de algo y entonces dije, vale, ¿dónde voy a plantarla? ¿Con qué agua voy a regarla? ¿Vale? En plan, vamos a ver, ¿dónde va a ir esto? Que ya pensar delimitando un poco lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, pues lo que hice después fue escribir los personajes que ya tenía claros y los que ya había pensado, hacerles unas fichas tremendamente, completas. Os lo dije creo que en el vídeo del weekly, en plan, las fichas, me tiro horas buscando fotos de alguien que se le parezca realmente a quien me estoy imaginando, busco fotos, hago las reseñas en plan súper completas, edad, gustos, historia personal, todo, 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 en plan, que casi cada ficha es como una mini historieta, pero eso es lo que luego me ayuda a formarme en la cabeza del personaje y cuando tengo que pensar en cómo habla o en cómo escribir el capítulo desde su punto de vista, me es mucho más fácil. Así que las fichas de los personajes es algo imprescindible para mí y creo que es un muy buen comienzo cuando tienes la idea de los personajes principales, pues describirlos y a partir de ahí, pues vas creando la historia. Poco a poco, a lo largo de la historia, te vas patiando personajes, van saliendo más cosas y piensas, ahora voy a meter este aquí, este será no sé qué y ahora no sé cuántos, y entonces está acá, ficha, y le hago la ficha y le busco la foto y todo el rollo. Es un proceso divertido esto de crear personas, porque es como, tienes que pensar en muchos detalles y tal, porque cuantos más detalles, pues más real parece, en plan, cosas que le gustan, cosas que no le gustan, si tiene algún trauma, o memorias divertidas, o tatuajes, o cosas así. Y luego otra cosa que es fundamental para mí a la hora de escribir son las listas. Listas de tropecientas mil cosas, en plan, listas de ideas, de temas y demás, pero también tengo una lista que es una característica que, esto empecé a hacerlo cuando hice la novela esta que os digo, del trabajo de bachillerato, porque era una lista de cosas que yo quería meter en la novela, cosas que quería que pasaran, en plan, yo qué sé, un secuestro, un asesinato, un nacimiento, yo qué sé, estoy diciendo cosas al azar, en plan, o Navidad, o una cita romántica en el parque, yo qué sé, lo que se te ocurra, ¿vale? Pues cosas que quieres que pasen en la novela, pues tú te haces una lista de ideas. Entonces hay veces, cuando estás escribiendo, que te encuentras en plan, uuuh, no sé hacia dónde voy, mmm, aquí me falta algo, hostia, aquí me he pasado con lo cursi, aquí tengo que meter algo de acción entre medio. Entonces es como que miraba la lista y dije, oh, ya lo puedo meter, esto que dije la otra vez, lo pongo aquí, lo enlazo con lo otro, y tal. Esto me ha pasado así de veces, de querer tener cosas en la novela y que luego, cuando estás en un punto crítico, dices, mierda, no sé por dónde seguir, eso me ha ayudado un montón. Así que creo que es un buen tip para escribir esto, de escribirte las cosas que quieres que ocurran, en la lista de sucesos, que la llamo yo, para luego, a la hora de estar escribiendo, y si te quedas en blanco, te bloqueas y demás, pues son ideas con las que puedes continuar. Llegó un momento en el que, más o menos a la mitad de la historia, dije, Dios mío, no sé en qué mes estamos. Y entonces dije, porque tenía que describir el outfit de la chica, en plan, si hacía frío o no, pues digo, chaqueta, medias, eh, mierda, no sé en qué mes estamos. Y lo que hice fue, leerme todo lo que había escrito y entonces resituarlo todo en el tiempo, decir, vale, pues cogí una hoja en blanco, me marqué una línea y dije, vale, inicio de la novela, ¿qué mes? Aquí. Entonces ir añadiendo las cosas temporalmente, ir desgranando toda la historia en el tiempo, porque eso también me ha ayudado a ver que había capítulos que parecían que ocurrían al día siguiente, cuando en verdad pasaba una semana o cosas así. Entonces eso me ha ayudado a corregir el capítulo y a que se viera que aún pasaba más tiempo, por ejemplo. Me ha sido también muy útil a la hora de ordenar los sucesos, por ejemplo, antes de escribir lo que me hago es como un guión, y cada vez que tengo una idea para un capítulo, también tengo el capítulo en blanco siguiente y entonces lo que me hago es una lista. Por ejemplo, pongo, en el capítulo 6 pasará esto con Grace, esto con Matt, esto con Grace, esto con Alec, esto con no sé quién, vale, con los diferentes personajes, porque lo que hago es que en cada capítulo los puntos de vista de los narradores cambian dentro de los personajes de la historia, entonces era como, vale, pues aquí Alec explicará esto, luego Nat, no sé qué, luego Grace, luego Matt, no sé qué. Y eso me ha ayudado también un montón a la hora de ir organizando la novela. Y la cronología es lo que me ha dado la visión general de toda la historia y entonces me ha sido bastante más fácil explicar las cosas, ordenarlas. Luego también me ha pasado que he dicho, pues aquí puedo meter esto, entonces pues he buscado el capítulo, lo he cambiado y lo he metido en el tiempo y ha sido como... Nada, la verdad es que me ha ido muy bien, luego me la hice, o sea, me la hice primero en papel y me la pasé a una lista en plan, me puse los meses y el año en que pasaba y en cada mes pues explicar, aquí hay capítulo tal, capítulo tal, capítulo tal, capítulo tal y qué pasaba dentro de cada capítulo. O sea, a pesar de que ya no te hubiera escrito y también lo hice para tenerlo bien claro y que si luego quería meter algo al principio, pues que no me fuera tan complicado buscarlo ni meterlo. Creo que no me estoy explicando muy bien, pero bueno. Bueno, resumiendo que la timeline creo que es una herramienta muy práctica, la cronología de ordenar toda la historia en el tiempo porque te da una visión bastante más amplia de toda la historia. Una cosa con la que me encontré cuando llegué a un punto crítico, no el clímax, pero a un punto antes de la historia, fue que me encontré con que, vale, y después de esto, ¿qué hace? ¿qué pasa? Porque no quería acabarla ahí, porque no me gustaba que se fuera al final, porque no era al final. Yo sentía que aún faltaba más. Y entonces dije, ¿y qué va a pasar entonces? Era como que no me acababa de cuadrar la historia, entonces estuve un par de días dándole vueltas en plan, ¿qué hago con esto? ¿cómo lo acabo? ¿cómo lo sigo? ¿qué hago? Así que decidí que en ese punto crítico se acabará la novela, pero se acabará la primera novela, porque aún tenía muchas cosas por explicar y aún quedaban sucesos bastante heavy por pasar, pero no me cabe todo en una novela. Entonces he decidido dejar ahí el punto final súper hiper mega cortante, que digas, me cago en... Y ¿sabes de estos libros que te cabrean mucho porque te dejan ahí en plan, eeeeh? Con ganas de leerte el segundo porque dices, ¿qué mal me han dejado? Pues es una cosa que yo no soporto que me hagan y al final la he acabado haciendo. Porque era como lo más lógico, era el punto donde debía acabar la historia, porque realmente a partir de ese punto se explica otra historia que es del pasado, que tiene que ver mucho con lo que está ocurriendo ahora, pero se necesita volver atrás. Entonces era como un punto y aparte necesario para la historia, y porque no voy a escribir una novela de 600 páginas. Y teniendo en cuenta que ya llevo casi 300, 400, o sea que... Eso ha sido el punto que me ha marcado al llegar ahí y decir, vale, voy a aceptarlo en dos libros diferentes. Así que he tomado la decisión de seguir escribiendo como una cosaica porque estoy viciadísima la historia y escribir dos novelas diferentes. Aparte de esta historia, de la de Grace y Matt, también tengo en mente otras dos historias que tengo muchas ganas de escribir. Una es... tiene el seudónimo de Saturno, porque es una que escribí en Austria y Saturno tiene bastante que ver ahí. No es de ciencia ficción, es una de las cursis de esas que me gusta escribir a mí. Y luego tengo otra historia que es completamente diferente porque es en un mundo completamente distinto, fantasía a más no poder, pero que esa es una historia que voy a dejar madurar porque es una idea que me gusta mucho y tengo muchas ganas de escribir sobre eso, pero esa en concreto va a requerir un montón de planificación y un montón de primero de organizar antes de ponerme a escribir, así que he aparcado de monte esta idea. Y primero voy a acabar las dos que tengo ahora abiertas, las dos novelas estas de Grace y Matt. Así que... Nanoraimo, te adoro. Me has vuelto a encender la mecha por la escritura, es una pasada, en serio. Ha sido un vicio, un vicio, un vicio. Así que nada, os lo recomiendo 100%. Si el año que viene os queréis apuntar, apuntad. Yo creo que también es un reto que te puedes marcar tú mismo, no hace falta que te esperes a noviembre, ¿no? Para decir, vale, pues marzo voy a escribir una novela. Pues venga, me pongo y tal. Y entonces es como... Porque realmente no te dan... No tienes premio por acabar, lo único que te dan es un certificado súper mono de que eres ganador del reto este de Nanoraimo. Así que nada. Bueno, este ha sido mi súper hiper mega resumen. Me apetecía mucho hablaros de esto porque es una cosa que realmente disfruto haciendo, así que no sé. Decidme abajo en los comentarios si os ha gustado el vídeo, si queréis que hablemos más sobre este tema así de escribir o de cómo planifico las cosas, la novela. Decidme también si queréis el vídeo del Bullet Journal con el que he ido organizándome todo este tema de la novela. Y nada, voy a dejar el vídeo aquí, pero sabéis que mañana toca otro capítulo del Christmas Hack, así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos mañana. Adiós. Adiós.